El secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monrás Villaseñor, informó que a partir de la próxima semana anunciarán el nuevo modelo de supervisión al transporte público, que entre otras cosas, incluirá revisar que todos los lectores de tarjeta inteligente estén habilitados y se sigan recibiendo transvales y bienevales, o que el saldo de las tarjetas, que tendrá vigencia hasta finales de año, sea válido. Agregó que otro punto que entrará en revisión será el de las tarjetas Sinovacart, porque aunque se busca que con una sola tarjeta única se paguen los accesos a todos los medios de transporte de Jalisco, la Inovacart no ha sido sometida a auditorías operativas, financieras y tecnológicas, ni tampoco ha completado la operación que se había previsto. Se tiene que hacer una revisión porque el modelo no está concluido, porque ha tardado en su implementación, ha sido complejo y para algunos transportistas también complicado entenderlo. Vamos a ver qué ajustes requieran un ánimo de mejorar sobre lo construido o de corregir si es necesario. Diego Monraz agregó que la intención es que durante 2019 se completen las adecuaciones a las unidades del transporte público para que en 2020 ya operen toda la entidad del modelo de ruta empresa y se deje de utilizar el dinero en efectivo para abordar el autobús. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Celia Niño.